Estoy muy contento porque después de mucho luchar por algunos proyectos se vieron ayer la luz verde, digamos. Anoche hablaba con Marcelo Rivoldi, el presidente del Club Sociedad Coppolita. Bueno, a partir de anoche, porque se votó como la nueva noche la ley, el Club Sociedad Coppolita, por una iniciativa que hicimos del Senado, pasó a ser Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia de Santa Fe. Si no me equivoco, fundó allá por mayo de 1891, una de las instituciones más antiguas de la provincia. Bueno, estamos muy contentos por haber logrado eso. Y aparte sabemos que después, digamos, al incorporarse como Patrimonio Histórico, puede haber tenido algún tipo de beneficio extra para, fundamentalmente, la mantención edilicia del lugar, más allá de todo lo que está llevando a cabo la comisión. También, bueno, surgió una iniciativa de padres y docentes, hemos planteado, y allá se votó una preferencia, o sea que en la próxima sesión se votaría la creación de una escuela secundaria para el barrio de San José Obrero. Queremos ver la posibilidad de, entre lo que es EMPA y lo que es Escuela Manuel Lainez, a ver si podemos fusionar un secundario. El último secundario tiene más de 40 años en la ciudad, necesitamos ya ir pensando, como es el caso de la escuela primaria en Gobernador Crespo, que ya tuvo media sanción. Bueno, en Crespo la última escuela primaria que se creó fue hace 67 años, digamos, cuando Crespo tenía 1.500 habitantes, hoy tiene casi 7.000. Bueno, son necesidades, digamos, de sentido común, por eso estamos esperando el acompañamiento del Senado y la Cámara de Diputados. El Senado ya votó ayer la preferencia. También votamos un pedido de informe en cuanto a los fondos que se ha recibido el Departamento por el plan incluir instituciones, no los municipios comunes, los municipios comunes ya lo tenemos, digamos, lo hemos sacado de lo que podemos ver, porque también tuvimos interpelaciones. También nos hicimos un pedido con respecto a cuántas viviendas, cuántos convenios por vivienda y cuántas viviendas están haciendo en el Departamento, concretamente desde el año, desde el 1 de enero del 2020. Bueno, ya han votado varias declaraciones de proyectos de declaración. También hemos hecho un proyecto de comunicación pidiéndole al Ministerio de Educación, como hicimos con los comodores escolares, que la verdad que no entendemos cómo hay actividades que se hacen y por el caso, bueno, ayer mismo, antes de hacerlo, lo decía el Ministro de Desarrollo Social, estábamos planteando que el chico pueda tener en la escuela la ayuda donde haya un pedazo de carne, donde haya verdura, donde haya fruta. Ahora, justamente si hablamos de alimentación saludable, no todo lo seco, digamos, hace falta lo otro. También hemos votado un proyecto donde creemos que vuelvan las pasantías, fundamentalmente para las escuelas técnicas y agrotécnicas, algo que se quedó por el tema de la pandemia, pero bueno, ya necesitamos que se hagan, porque aparte de que el chico tiene una relación con las instituciones, digamos, productivas, servicios industriales. Bueno, la verdad que fue una semana, tuvimos asamblea legislativa ayer, donde un pliego fue votado y otro no. Tuvimos una interpelación al Ministro de Desarrollo Social, tuvimos una interpelación al Ministro de la Gestión Pública, y bueno, creo que de ahí sacamos mucha información que hacía falta, y a su vez también pedimos más información también.